Hola, muy buenos días, hoy es jueves 9 de diciembre, la oración de Daniel. Daniel en el capítulo 9 hace una oración muy interesante, cuando busca a Dios, precisamente le dice a Dios, tu pueblo ha traspasado tu ley, hemos ido al límite. Y por eso Daniel hace una oración, una súplica en intervención por un pueblo que ha cometido pecado y precisamente confiesa los pecados del pueblo. Pero también reconoce la justicia de Dios en medio de la calamidad que les ha sobrevenido. Y me llama la atención, por ejemplo, en el capítulo 9, en el capítulo 9 del 1 al 19, no lo vamos a leer todo, pero desde luego dice allí, en esta parte, en uno de sus versículos, dice el 5. Una vez más aquí, Daniel hace énfasis en lo que Moisés, tiempo atrás, había dado importancia, los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel había desobedecido en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Moisés, antes de que ellos desobedecieran, les advirtió de que no dejaran de oír la voz de Dios a través de los mandamientos. Sin embargo, el pueblo expresó, o más bien, el pueblo desobedició, desobedició y por eso fueron esparcidos. Por eso, precisamente, ellos sufrieron algunas situaciones muy difíciles, tal así que fueron llevados cautivos. Cuando esta parte, dice, en la obra de vuestros hermanos, no solamente eran las acciones, sino más bien al Dios a quien estaban adorando. Recordemos que el pueblo de Israel, en más de una ocasión, se hizo dioses para sí y los adoraba. En el tiempo de Moisés, cuando Moisés ascendió al monte, el pueblo pidió que se les hiciera un becerro de oro. La oración de Daniel es significativa porque precisamente hace una parte muy importante, hace énfasis, dice, nosotros nos hemos corrompido, hemos guardado, hemos dejado de guardar tu ley. Y por eso dice, perdónanos, 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 porque ahora necesitamos de ti. Moisés enfatizó que el pueblo de Dios iba a sufrir en tiempos posteriores. Y fue así, en el tiempo de Daniel se cumplió lo que Moisés había dicho. El pueblo de Israel es llevado cautivo por desobedecer la ley de Dios. Fueron esparcidos por desobedecer la ley de Dios. Y cuando se arrepintieron, cuando buscaron a Dios de todo corazón, Dios les devolvió precisamente el lugar donde debían estar. Queridos amigos, para reflexionar y terminar esta parte del día, creo que es muy importante volver a Dios. Es mejor volver a Dios, porque el que vuelve precisamente y lo busca de todo corazón, encontrará las bendiciones, la paz y la seguridad que Dios solo puede dar. Querido amigo, vuelve hoy a Dios. Gracias por escuchar nuestros audios, gracias por estar con nosotros. Es casi fin de semana, así que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Gracias.